Un, dos, tres... Un Señor, sabes bien, lo que yo tengo guardado en mi interior. Todo aquello que me aturde, lo que no puedo explicar, y esas cosas que no dejan caminar. Un Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida, y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar. Dos momentos que en mi vida quedarán. Por eso, ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tenga el corazón, con un grito que me pide tu amor. Un grito que me pide tu amor.